Bueno, esta es una nueva manera de viajar al aeropuerto que voy a probar hoy, Zipcar es una empresa que hace muchos años que está en Londres, pero así uno puede alquilar un auto por minuto, pero la contra que tenía antes era que uno tenía que tomar un auto, usarlo y después devolverlo al mismo lugar. Y ahora hay algunos autos que se pueden devolver en cualquier otro lugar, siempre y cuando sea la zona que ellos establecen, que es bastante grande por ahora en Londres, no todo, pero bastante. Pero ahora incluyeron Heathrow Terminal 5, así que me voy a subir a este auto y me voy a ir al aeropuerto y me va a salir mucho más barato que tomarme un remiso, un taxi o cualquier otra cosa de esas. Estoy esperando. Todos los autos que por ahora se pueden devolver en cualquier lado son Volkswagen Polo, que no está tan bueno para ir al aeropuerto porque son bastante chicos, pero... bueno. ¿Se abrió o no sé? Bueno, ahora sí abrió, no sé, habría sido porque estaba usando la cámara. Pero, bueno. nos subimos al auto y yo trae el lugar para poner el teléfono, conector para enchufarlo. Las llaves están en la guantera. Así que es muy simple. Ah, es automático este auto, así que, hay que meter el freno. Bueno, así que, pará un poco. Así que, bueno, nos vamos a... Heathrow en este autito. Voy a pasar por casa a buscar la valija porque tuve que venir a buscarlo acá, que es un poquitín lejos de mi casa, pero bueno, listo, ya estoy. Así que, por favor, vamos a ir a buscar el tren. Subtítulos por aquí. Solamente de Londres voy a hablar. Me dijiste que le vas a sacar la luz. No, es aparte de cortarla. No, es aparte de cortarla. Bueno, y acá dejamos el auto, el Zip Car, lo dejamos aquí en el estacionamiento de la Terminal 5, que es donde se devuelven los autos de Avys y Budget. Y vamos a ir para la Terminal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.